buenas bienvenidos un nuevo vídeo en la zona de videojuegos hace tiempo queda acumulando cosas y os diría que meses porque ya sabéis por hecho por ver pues a veces entran más cosas en la zona viejos otras veces entran más cosas en la zona de lo vendo otras veces entran más cosas en la zona de comis la mayor parte de las veces lo que más entra es papel y videojuegos pues va entrando así de forma más con cuentagotas pero se han acumulado un número de cosas y creo que puedo sacarle un par de vídeos interesantes o bueno muy interesantes más que nada para enseñaros el que empiezo con cosas que es que cuando las veáis igual de dijo esto hace ya tiempo sí pero ahí están pendientes de vídeos los nuevos cartuchos de everkate que no haga un brillo excesivo que son estos dos con el team es el de amiga colección el tercero de amiga colección veis que es así franja azul de team 17 número 1 vale que vienen 10 juegos clásicos de amiga a ver si lo veo aquí que así controla un poco la cámara más cerca amiga clásicos con tu everkate a mí la clase conviene la de ver que la verdad es que aquí los que más me interesan son los alien brit pero gracias a estos cartuchos puedes descubrir juegos que desconocías y está genial y también el pico colección este ya de la línea inicial porque es el cartucho ya número 29 el pico colección número 3 que en esta ocasión vienen 10 juegos y de aquí destacaría yo igual pues el 0 2 grandes vale oeste leyenda de leyendo of wukum vale que esto el wukum son goku sinceramente aquí ya con esto me pilla bastante bastante pez lo que os digo aquí hay juegos que son bastante desconocidos para mí y esta también es una de las gracias o particularidades que pueda tener coleccionar everkate la verdad es que también he visto que hay gente incluso yo que ya hay tantos que ya se encuentran con el mismo problema de la emulación la gracia inicial de esto es que pues al no tener 30 mil juegos sabías fácilmente a qué jugar no pues el cartucho que toca cuando te encuentras que ya hay como 300 juegos publicados ya vuelve a ser complicado decidir a qué jugar pero por lo demás yo recomiendo mucho esta línea de cartuchos físicos con juegos de todo tipo tienen la línea arcade la línea clásica de consolas y la línea de ordenadores que es más reciente porque van por el número 3 y me falta ahora que salga creo que de reservas unos y sé que son para agosto y en teoría en esta semana que estoy grabando esto que es finales de julio se abrían las reservas para los cartuchos de septiembre vale estar detento a ver si los consigo porque porque llevo desde el principio está muy bien que más se han anunciado dos consolas nuevas también de esta compañía pero no exactamente de la compañía sino una revisión que hacen con unas compañías secundarias que se han creado que tienen forma de game boy en uno vienen juegos incorporados en memoria de title otros juegos incorporados de capcom pero bueno es que son los mismos juegos que ya están y no tiene sentido yo recomendaría mucho bueno tengo así a mano la evergate de sobremesa o la evergate la clásica no la xl que salió con el modo tate que están bastante mejor la sobremesa tienes la mayor cantidad de resolución y además tiene ranura para dos cartuchos y combinando algunos de los juegos publicados salen desbloquean juegos extra muy recomendable este ver que físico con manual dentro y que no se eche para atrás el tema este de la cantidad de cartuchos que llevan vale porque pues mira 30 32 y unos 10 42 cartuchos pero es que los cartuchos suelen rondar los 17 19 euros así que se van relanzando también que no os preocupe eso de que lo veáis agotado es fácil de encontrar y cada vez van a más y ya mejor o sea ya sólo falta que consigamos que la compañía licencia y compañías punteras como conami oca con el físico para un primer inicio ha sido que en su última consola venían incluidos en memoria los de capcom a la falta que acepten el que estén en formato físico muy muy recomendado te compras un par de cartuchos el mes que viene te compras otros dos y poquito a poco te lo vas haciendo muy muy recomendado que más bueno otra cosa pues que tarde temprano tenía que pasar por aquí que es y aquí ya la camiseta la banda sonora física del god of war ragnarok en cd en cd porque porque ya la tengo tengo la edición hiper mega coleccionista que salió y ahí venía en un vinilo dentro de esa colección escondida en un compartimento de la caja coleccionista que venía la la banda sonora en vinilo vale pero tengo la versión de cd del primero y me he querido coger la versión del segundo curiosidad de esto el primero me lo sacaron en chico el case que es la caja de plástico de toda la vida y el segundo lo han sacado en digipack de cartón no lo entiendo pero bueno y el primero venía un disco y en este vienen dos discos así que pues no sé pero bueno tienen dos discos a esto tenía que me lío banda sonora ya sabes me gusta mucho modo guard y tampoco es excesivamente caro y creo que también hay una versión especial en vinilo que han sacado a la venta aparte fuera de la coleccionista con vinilos de colores y no sé qué tal no voy a ir por eso yo con esto ya estoy contento si me gustaría tener las novelizaciones pero pero no están traducidas creo entonces también pasando de eso y también hay un juego de mesa para que quiero un juego de mesa de un videojuego para jugar al juego ya juego al videojuego o sea entenderme eso ya os dan pistas de que no voy a comprar tampoco el juego de mesa de God of War soy muy fan de la saga pero del videojuego en sí sí que me falta una cosa en el primer God of War norma editorial sacó el art book a la venta y de este segundo todavía no sabemos nada no han sacado el art book no tiene sentido se ha perdido ya todo lo que es la ventana de lanzamiento con el boom inicial la gente toda loca que hubieran vendido los arbustos como como rosquillas o eso es que el primero se lo comieron con patatas y han dicho pues no compramos la licencia de este segundo porque es cara y no no lo compra ni Dios pero vamos es que estoy seguro que en el momento que diga yo va voy a cogerlo en inglés me lo van a acabar publicando en castellano y me lo voy a comer en parte con patatas en inglés cuando lo que estoy esperando es que me lo publiquen en castellano y no sé qué tal lleva norma editorial lo de responder a redes sociales a este tipo de cuestiones si alguien lo sabe que me lo deje aquí abajo si son proactivos contestando a este tipo de cosas sería de agradecer saber si en algún momento tienen planteado sacar como sacaron el primero el art book de God of War los cómics los han ido publicando o sea la licencia no tiene el miedo a publicarla así que pues estoy pendiente del art book del God of War Ragnarok por dios norma ya tardas ya ha pasado tiempo que más un sobrecito que me llegó por transportista porque es el regalo de la renovación de la suscripción a la revista retro gamer entonces en esta ocasión avisaron normalmente no soy de coger los regalitos que dan vale soy más de que me hagan el descuento económico por seguir suscrito pero en esta ocasión me hizo gracia y bueno lo acepté porque tampoco era mucho eran siete una diferencia de siete brillos que básicamente es el coste del producto y viene este juego en una edición exclusiva para para la revista retro gamer que se llama the sword of tana de sword of tana en un formato casete que me ha traído mogollón de nostalgia fijaros bastante divertido el formato el dibujo aquí y tú y aquí que te pone pc windows y linux pero si es un casete como como puede ser vale no lo voy a abrir vale pues lo voy a dejar es más el aquí se puede apreciar el lo que es el manual vale porque los casetes acordaros que iba ahí todo replegado mira aquí también lo que es el las canciones etcétera etcétera esto en realidad este cassette que veis aquí no se ve pero en algún sitio por aquí hay una bisagra entonces tú sacas un usb que es donde viene incluido el juego para poder enchufarlo en un pc y poder jugar un juego pues creo que es de plataformas bastante clásico que creo que también se ha sacado para ms x spectrum y tal y que lo mejoraron para su lanzamiento así en pc y que pues les hizo gracia a los de la revista retro gamer hacer esta edición especial para acompañar a las suscripciones así que si estáis pensando suscribiros a la revista retro gamer que sepáis que tenéis esta opción que os viene con un juego hecho además en españa así que bueno me pareció bastante chulo apoyar la iniciativa y hablando de la revista retro gamer ya ha llegado la última revista retro gamer con un portadón de the legend of celda y publicidad pues del brezo de wild detrás que bien buscado no revista que no me canso de recomendar que parece que son 6 95 de puede ser algo cara pero bueno tiene un montón de reportajes es grande tiene buen papel y te habla de retro con reportajes que salen de la revista británica pero también con reportajes y noticias pues más de aquí de nuestro país muy muy recomendable a todos los que gusten los videojuegos sean retro o no si es pero bueno claro retro gamer van fijar los juegos del 86 87 más enfocado a eso pero hay que apoyar a estas revistas porque se está yendo a la mierda del mercado del periodismo de la prensa escrita no y es una pena ya que bueno la portada de aspiri para el juego de rock y del año del catapult esto es brutal lo que os digo muy muy recomendada esta revista y lo que yo también por aquí visteis la edición coleccionista que compré del turrican un repaso de la saga 6 95 pero si os suscribís creo que solo salen cuatro años y no se puede permitir cuatro revistas de estas al año creo que salen si compras la suscripción salen a 555 euros sale a cuenta o sea suscribiros 3 una revista muy molona y que recomiendo un montón y que bueno es que ahora me veis porque lo estoy ojeando y me hace hostia mira mira pues mira monkey island qué pedazos 30 años después hay jugado al último juego yo yo no no es que no tengo tiempo a todo por cierto el último monkey island este ha salido en físico creo que no no y el formato físico está de capa caída de capa caída qué más qué más me voy a guardar eso para otro lado esto de aquí extra life señor damián me han vuelto esto de nuestra life qué es esto pues dos amigos un pack de dos amigos por ciento aún sigo desesperado intentando conseguir la reserva de los dos de celda breath of the wild que se anunciaron el ganondolf y el link que no he tenido la posibilidad de conseguirlo y qué pasa ya estaba abierto vale porque lo abrí para ver pues me imagina para empezar extra life vida extra esta life siempre hacía la chorrada de regalarte alguna mierda que yo decía para que me regalas esta porquería dios sí 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 si no me regales nada bájame el precio de las cosas pero lo peor eso me da igual lo peor ha sido es es el tal como viene envuelto señor damián usted ha vuelto esto como el culo usted sabe que esto va para un mercado que es de coleccionistas como ha llegado esta figura metida en una caja dando tumbos y que además hay suerte de que la caja no la ha machacado ningún transportista de forma horrible porque si no hubiera sido el acabose pues ha llevado dañada ha llegado con los cartones fijaros doblados ahí también está doblado lo veis ahí y ahí a ver ya sabéis que yo los abro o sea en principio a mí no me importa mucho pero no creo que sea la forma correcta de envolver esto todos estamos desencantados con el game por eso yo he comprado esto en extra life en vez de en game para salirme un poquito de ese monopolio de que tiene game pero por dios yo que se pone un papel burbuja pon algo para que no se desplace un sitio a otro algo que me diga que comprarte a ti es mejor que comprarle a otra persona esto ahora mismo no me da la sensación de que comprarte a ti sea mejor que comprarle a a alguien vale y no mola así que además como cobras el envío cuando el game a partir de cierto gasto de envío gratis o una cosa así pues me cuesta un poco pero bueno quitando eso pues tenemos la nueva la nueva el nuevo lanzamiento de super más los bros con pira y mitra que desbloquean no sé qué desbloquear sinceramente porque al final no los uso y yo esto pues esto es deseando ver si no si no guías y yo no los no no soy fan de juego pero vamos a ver las figuritas que es lo que interesa porque las figuritas sí que están chulas con cuidado y recordaros también que yo lo acabo de abrir pero a todos aquellos que coleccionéis amigos o empecéis ahora y tal los amigos antiguos no sé las relaciones que sacan ahora llevaban debajo una especie de cartón con metalizado que evitaba que pudieras usar el amigo en la consola sin sacarlo de la caja desde un tiempo esta parte ya no ponen eso así que no hace falta que lo saques de la caja tú podrías ponerlo en la consola y desbloquear lo que sea que desbloquee cada uno de los amigos por aquí por allá eso es una es una pasada la verdad es que para lo que hacen con el esculpido de la pintura en estas figuritas es 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 alucinante el precio de esto que esto que eran 30 euros bueno y los 15 que valen cada uno lo que valgan los amigos sí porque creo que canon 2 vale 20 depende del tamaño está bien pagado bien pagado porque tienes una colección de figuritas de nintendo con muy buenos detalles tremendísima claro esto también no lo vais a apreciar muy bien en cámara ha perdido viene los ojos súper bien pintados el traje tiene mogollón de texturas diferentes solo en esta zona de aquí y tienes mira uno dos tres cuatro o cinco hasta cinco tipos pero cinco o seis tipos de colores en la misma zona muy muy bien detallado una auténtica pasada sé que os digo siempre que os paséis por instagram que luego le hago fotos más decentes es verdad esto de los amigos no les suelo hacer fotos a los amigos así que pues es un pendiente pero que no hay tiempo para todo igual algún alguna temporada el día que se dejen de hacer amigos no lo hagan nintendo estoy súper contento con la línea amigos igual me lío a hacer fotos a todos los amigos y aquí os enseño la otra que es que es son son una chulada una chulada luego estas desconozco si se venden por separado yo diría que aquí no no sé si en japón porque esto también había mucho coleccionista que compraba los packs los packs individuales compraba la versión europea la versión japonesa todas sus variantes una locura fue esto de los amigos ahora ha ido un poco en declive pero así hay algunos amigos que despuntan mucho pues como los de celda y más cerca de un lanzamiento de un videojuego que la gente se vuelve loco porque son figuritas muy buena calidad a muy buen precio con muy una muy buena representación de ese personaje que te gusta y con esto voy a cortar aquí suscríbete dale like activa la campina y campanita esa que está por ahí encima compra de songoku made in spain y pásate por mi instagram que se llama exactamente igual que perdido en madridburg y allí voy poniendo cositas a diario así que ahora a la corto recojo esto un poquito y tengo más cositas por aquí y por ahí preparado y por ahí con pequeñas pistas por ahí para hacer un par de vídeos nos vemos en un próximo vídeo adiós